La red de los Liceos Bicentenarios de la Región Metropolitana se está organizando para poder intercambiar opiniones, para ver cómo funcionan cada uno de los liceos y que a su vez los alumnos se conozcan. Entonces nació esta idea de hacer una olimpia de conocimiento. ¿En qué consistía? En que se le hicieron distintos tipos de pruebas, pero de conocimientos generales. El estudio fue súper interesante porque conocí más allá de las puertas de este colegio, hablé con niños del otro colegio, supe cómo era su exigencia en otros colegios. Además, realmente nunca han traído una competencia de conocimiento, así que para mí fue una experiencia inolvidable, fue interesante. Encontré que estábamos súper bien porque llevamos tres años yo del liceo y bueno, la primera vez que comenzamos la olimpiada y quedamos en el primer lugar, así que yo encontré que quedamos en el primer lugar. Es la segunda vez que voy a una olimpiada, la primera vez estaba en octavo y fui a uno matemático. Pero esta vez fue bastante más entretenido, entretenido harto con las pruebas, con los compañeros, conociendo otros cursos. O sea, hasta con los profesores nos entretuvimos bastante entre todos. Fue satisfactorio haber llegado por el primer lugar. Nunca pensábamos que íbamos a llegar a tanto porque era nuestra primera vez que íbamos a llegar a una olimpiada y sin prepararnos. Nos avisaron hace como una semana más o menos, unas cuantas semanas algunos dentro de la comuna. Nos posiciona bien porque igual ha sido arduo el trabajo que ha hecho la directora y los docentes, pero se ha podido lograr. Fue una experiencia positiva, ya que trabajar en grupo no se debe mucho, pero fue súper positivo y más sobre todo llegar con una medalla.